Gustavo, ¿haciendo un poco de piscina? Sí, estamos haciendo un poco de nado. Está bien, un lindo día, ¿eh? Un lindo día, sí, por suerte, para aprovechar. Bueno, ¿cómo se vienen estas horas previas a la nueva participación de Abadía? Bien, bien, la yegua ha seguido bien, la verdad que llega muy bien a la carrera, por suerte no le ha afectado la tos, que es lo que nos tiene un poquito preocupados, y bueno, si no pasa nada, pensamos que va a correr muy bien. Me decíamos el otro día que incluso la yegua para él llega un poquito mejor que a la carrera anterior. Bueno, yo diría que la yegua va a llegar muy bien, como en sus mejores carreras. Está muy bien, anda con mucho ánimo, la verdad que llega muy bien. ¿El trámite puede ser distinto ahora que hay más anotadas? Sí, la idea era salir a correr un poco la carrera, pero ahora vamos a ver, la yegua lleva 60 kilos, en realidad vamos a ver un poquito el trámite, cómo se hace, para ver cómo la vamos a correr. Cuauhtemar va a ser el que va a tener toda la confianza nuestra para ver cómo va a desarrollar el trámite. ¿La más brava, la galante nuevo o ahora que aparecen las potrancas, pensás que alguna de ellas puede ser la más brava? Yo creo que la galante es la rival de siempre, es la brava. Puede serla por el lado de las potrancas, va muy liviana, se bride en saga, pero yo creo que las yeguas viejas todavía van a preponderar. Suerte. Muchas gracias.